La Vía Noticias Escucha en la Vía, así es, el día de hoy tenemos una feria animalista en donde estamos promoviendo el cuidado y la protección de los animales del municipio de Popayán. Ha sido una alianza con la policía de carabineros, con la policía ambiental, con la clínica doctora Arbeláez, Patitas, es una alianza que nos permite llegar a los corazones de todos los payaneses con el cuidado animal. Tenemos una jornada de vacunación, desparasitación, corte de uñas, tenemos una jornada de esterilización totalmente gratuita y lo más importante es que estamos apoyando a las fundaciones y hogares de paso que trabajan por los animales en condición de calle. Ellos trajeron algunos productos a vender el día de hoy, trajeron algunos peluditos para entregar en adopción y recoger ayudas porque lamentablemente hay muchas personas que no respetan la vida de los animales. Por lo tanto estas fundaciones lo que hacen es rescatar, rehabilitar y entregar en adopción. Entonces muchos de estos albergues están llenos y la misión de la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Juan Carlos López Castrillón es ayudar a los seres sintientes y proteger la vida de cada uno de los animales de Popayán. En esa política de la administración municipal, política animalista, precisamente hace algunos días el mismo alcalde nos hablaba del refugio animal que ya pronto estará al servicio y ver esta jornada pues esto motiva más. Así es, nuestro compromiso y nuestra bandera es una bandera y una Popayán totalmente animalista que trabaja por aquellos seres que no tienen voz. La misión de la Secretaría de Salud y de la Alcaldía Municipal es ser la voz de ellos, de los animales, ya que ellos no pueden hablar. Entonces nosotros estamos dedicados a hablar por ellos. Bueno, ellos no pueden hablar pero si sientes mucho cariño. Hablemos un poco más de la jornada, Natalie. Bueno, hoy abrimos 130 esterilizaciones. Ustedes saben que las esterilizaciones son un poco costosas y las personas a veces no pueden acceder a ellas. Por lo tanto abrimos 130 cupos de esterilización. Ya Popayán cumplió una meta de 10.000 cirugías en todo el municipio y hoy es una de las más grandes. La idea es promover la esterilización como un medio que disminuya el maltrato animal ya que disminuimos las cifras de sobrepoblación. Entonces hoy tenemos esta campaña de esterilización y una campaña también que le está apuntando mucho a la vacunación antirrábica. Ustedes saben que la vacuna es una forma de protección también para el ser humano porque la rabia se transmite a las personas y puede ocasionar la muerte. Por eso también estamos impulsando la vacunación antirrábica. ¿Y la recomendación para el tenedor? La recomendación para que cada persona acude a estas campañas, lo haga también de forma particular. Aquellos que tienen la forma lo hagan. La idea es que esto garantiza una tenencia adecuada. Adicional a eso pues la Policía Nacional y nuestro grupo de carabineros también está pendiente de todos estos actos. Cuando hay un acto de maltrato, la ley 1774 sanciona y tiene una pena de prisión de 12 a 36 meses. Entonces con la policía estamos articulados a prevenir todo esto y la vacunación y la esterilización es una forma de tener nuestros animales bajo un buen cuidado.